Señoras y señores, la Copa Africana de Naciones ya tuvo su segunda jornada y los lupos han cobrado forma, así que ponte cómodo y te explicamos cómo está la cosa. Vámonos al estadio Paul Baia, porque el equipo de Camerún recibía la selección etíope y las emociones comenzaron, nada más se dio el pitar su inicial porque en el minuto 4 por la derecha Rebe Michael mete centro-bajo para que Togo Auteza Duquele meta el primer gol para Etiopía. El equipo etíope estaba sorprendiendo a los locales, pero en el minuto 8 se viene un disparo de larga distancia y en el rebote se viene jugada secundaria donde Collins Fay mete centro para Karto Koe Cambi, remate de cabeza y Camerún estaba empatando el partido 1 a 1. Las acciones siguieron trepidantes en este primer tiempo, pero vámonos a la segunda mitad porque en el minuto 53 Collins Fay mete otro centro por la derecha para que pincen a Bubacar, remate y haga el 2 a 1 para Camerún. Señoras y señores, estaba reaccionando el local, ya le estaban dando la vuelta al marcador dos minutos más tarde. Se viene una jugada dentro del área en el minuto 55, Chupo Motín hace combinación con Engamaleu y este centra retrasado para que a Bubacar haga el doblete y haga el 3 a 1 para Camerún. Este jugador ya llegaba a 4 anotaciones personales, es el líder de goleo por lo que llevamos de esta Copa Africana de Naciones, pero las cosas no terminaban. Minuto 66, se viene un pase filtrado por la media cancha para que Toko Ekambi tome el balón, se acomode, drible y termine rematando para el 4 a 1 de Camerún. No hubo tiempo para más, Camerún inicia perdiendo los partidos, pero termina llevándose los tres puntos y ya están en los octavos de final. Ahora vámonos al estadio ronde allá porque la selección de Nigeria buscaba su segunda victoria ante la débil selección de Sudán. Y bueno, las cosas comenzaron rápido en el minuto 3 porque de un saque de banda para el equipo de las Águilas Verdes se viene una serie de rebotes para que Moe Simon se entrepara que Samuel Chukwese meta el 1 por 0 para la selección de Nigeria. Se estaban poniendo al frente demasiado temprano en el marcador. Vámonos antes del final de la primera parte porque se viene un tiro libre en el minuto 45, se viene un centro donde en una serie de rebotes y errores de la defensa de Sudán, el balón es rematado por Taiguo a Wonigi y el balón se lo come el portero Esrain y termina siendo el 2 a 0 para la selección de Nigeria. Nos vamos a la segunda parte porque en el minuto 46 se viene una serie de rebotes dentro del área, una combinación entre Ienacho y a Wonigi que termina con el balón para que Moe Simon defina. Y esto ya era el 3 a 1 para la selección de Nigeria. Minuto 69, se viene un jalón de camiseta por parte de Aina al jugador Kurt y se marca penal a favor de Sudán. El propio Walden Kerr termina rematando el penal y era el 3 a 1 para la selección de Sudán. No hubo tiempo para más. La selección nigeriana asegura su pase a los octavos de final. Vámonos al estadio Amadou Adjiho porque la selección de Marruecos se medía a la selección de las Comoras y los norafricanos mostraron dominio en este partido. Jugada desde la derecha, se vienen rebotes, rechaces en esta jugada. Finalmente queda el balón para que Selina Mala dispare. Y entre 5 jugadores de las Comoras, el equipo marroquí termina anotando el primer gol. Tremenda caramola dentro del área que termina con la anotación de Marruecos. Vámonos a la segunda parte porque el equipo de Marruecos tuvo 3 claras jugadas falladas que pudieron significar el 2 por 0. De hecho, en el minuto 83 se viene un penal que falla en Nesiri. Vámonos al minuto 89 porque Amalá sirve para que sacaría Bucal. ¡Anote! Y aunque el gol se había anulado a primera instancia, la consulta con el VAR termina validando el gol. Y Marruecos se puso al frente 2 a 0. No hubo tiempo para más. Los marroquíes se llevaban los 3 puntos. Señoras y señores, nos íbamos al partido que terminaba la jornada 2 en el estadio Japón Mendualá, donde la selección de Argelia, necesitada de puntos, se mide a la selección de Guinea Ecuatorial. Y fue un partido donde los argelinos dominaron y tuvieron fácil 5 jugadas claras, pero la Enzalan dio batalla y no dejó confiarse a los argelinos en la mayoría del partido. Segundo tiempo. Vámonos al minuto 70 y nos vamos a un tiro de esquina que José Temiranda cobra, se cuela el balón entre rebotes, se filtra nivel de suelo para que Esteban Orozco remate. Y la Guinea Ecuatorial estaba dando la sorpresa. Después de un sinfín de jugadas de Argelia, viene un tiro de esquina y Guinea Ecuatorial se estaba poniendo 1 por 0. Diez minutos después, Argelia nota lo que hubiera sido el empate, pero se termina marcando fuera de lugar y el gol no va al marcador. Finalmente termina el partido. Con este resultado, Guinea Ecuatorial asegura la clasificación a los octavos de final, siendo la primera vez que logra esto en una Copa Africana de Naciones que no organizaron ellos y rompen una racha histórica de 35 juegos consecutivos perdiendo con Argelia. Señoras y señores, el resto de la jornada 2 quedó de esta manera. Cabo Verde perdió 0 a 1 con Burkina Faso, Senegal empató a 0 con Guinea, Malawi derrotó 2 a 1 a Zimbabue. La selección de Gabón empató a 1 con Ghana. Guinea Bissau perdió 0 a 1 con Egipto. Egipto vuelve por la senda del triunfo con gol de Mohamed Salah, que aquí te lo mostramos. Gambia empató a 1 con Mali. Túnez se despachó a Mauritania 4 por 0. Y Costa de Marfil sorpresivamente empata 2 con la selección de Sierra Leona. Con estos resultados, así queda la tabla general. En el grupo A, Camerún se erige como el líder del grupo y líder general de esta competición con 6 puntos. Burkina Faso y Cabo Verde se disputarán el pase a la siguiente ronda con 3 puntos cada uno. La selección de Etiopía básicamente ya tiene un pie fuera. En el grupo B, la cosa está bastante cerrada porque la selección de Guinea y Senegal tienen 4 puntos cada uno, pero seguidos muy de cerca de Malawi. Zimbabue, a pesar de que está en el fondo, podría tener alguna chance si tiene un buen partido. En el grupo C, Marruecos se erige como el líder. Asegura su pase a los octavos de final con 6 puntos. Abajo está Gabón con 4. Ghana tiene problemas con solamente tener un punto en dos partidos. Y las Comoras básicamente ya se están despidiendo del torneo. En el grupo D, también aseguró su clasificación la selección de Nigeria con 6 puntos. La selección de Egipto vuelve otra vez a la pelea con 3 puntos. Guinea-Bissau y Sudán tienen posibilidades de colarse ya sea por segundo lugar o uno de los mejores terceros lugares. En el grupo E, las cosas están que arden porque Costa de Marfil tiene 4 puntos. Guinea Ecuatorial tiene 3 puntos. Sierra Leona 2 y Argelia, sorpresivamente, solamente tiene un punto. Los norafricanos se jugarán todo en la jornada final, puesto que todos tienen posibilidades de clasificar. Y finalmente en el grupo F, Gambia y Mali están con 4 puntos cada uno. Túnez vuelve a la senda del triunfo y cosecha 3 puntos, mientras que Mauritania tiene muy pocas posibilidades. La jornada 3 de la fase de grupos comienza del 17 al 20 de enero con los siguientes duelos para definir los octavos de final. Burkina Faso se enfrentará a la selección de Etiopía y aquí el equipo de Burkina puede asegurar su pase a la siguiente ronda. Gabo Verde se jugará sus últimas balas ante el local Camerún. Malawi se enfrentará a Senegal. Zimbabue se enfrentará a Guinea. Marruecos ya clasificado se enfrentará a Gabón que buscará clasificar. Ganará lo mismo con las Comoras. Guinea-Bissau recibirá administrativamente a Nigeria que ya está clasificado. Y Egipto buscará consolidar su pase a los octavos de final enfrentando a la débil Sudán. Sierra Leona tiene chances, aunque no es favorita luego del gran partido de Guinea Ecuatorial que tiene todo para asegurar su pase como segundo lugar o hasta primer lugar en su rupo. Mientras que por el otro lado, Argelia se está jugando todo enfrentándose a Costa de Marfil. Túnez buscará también su clasificación ante la selección de Gambia. Y Mali buscará también su clasificación enfrentando a la débil Mauritania. En mis pronósticos, ganarán Burkina Faso, Camerún, Senegal, Guinea. Habrá un empate. Habrá victoria de Ghana, Nigeria, Egipto, Guinea Ecuatorial. Habrá un empate entre Costa de Marfil y Argelia. Túnez ganará y la selección de Mali. Si estás de acuerdo conmigo o no, por favor, dímelo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos para Dominic Viera. Saludos para Marvel Chamorro. También un saludo para Narquillo56. Saludos a Tlen Cortés Salas. Y finalmente, saludos para Christian Taz. Y recuerden que los mejores saludos y comentarios aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno, así fue la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, que terminó siendo más movida que la primera y llena de sorpresas. Y estamos viendo que a los equipos norafricanos se les está complicando el torneo. ¿Piensas que los ha disminuido la Copa Árabe? ¿Y qué piensas de las sorpresas de esta jornada? Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!